Hola, ¿qué tal? Soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Bueno, pues hoy vamos a continuar en nuestra increíble aventura llamada Hellblade Senua Sacrifice o algo así. Creo que es el nombre. Tampoco me lo he aprendido, pero bueno. Vamos a continuar exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, luego de derrotar a... ¿Cómo se llamaba este señor? Balram. Era una lucha bastante larga. Bastante tediosa, pero lo logramos vencer al cuervo de los... al cuervo ilusionista. No al cuervo de los ilusionistas, el cuervo ilusionista. Así que ahora en teoría ya deberíamos tener desbloqueada la puerta para ir a Hevheim a hablar con Hevla para que le vere a nuestro amigo... se me olvidó el nombre, Druid. Cuando ella era joven, ella se quedaba en el grano y miraba a las plantas. Y ahí ella los vio... Elusivos. Los ojos cambiando. Después de un tiempo, ella podía ver los ojos de todo el lugar. Los árboles. Las montañas. Las caves. Está como todo muy silencioso, ¿no? Después de derrotar al cuervo, quedó todo muy tranquilo, muy pacífico. Solo se escuchan los sonidos de la naturaleza. Vale, creo que por aquí volvíamos atrás, ¿no? Si no me equivoco, creo que este es el camino de regreso. ¿Y esto qué es? ¿Un sacrificio? ¿Un sacrificio? Ah, sí, 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 por aquí. Aquí tuvimos unos combates contra los enemigos más comunes. Y luego pasamos por la puerta de ahí. ¿Truenos, truenos, truenos? Si buscas por ellos. ¿Mamá? ¿Qué? Senua, tienes la vista. Justo como yo lo hago. Una vez que puedas ver en el mundo. El mundo y todas las souls dentro de él, te verán. No te preocupes cuando te hablan. Siempre estaré aquí para te guiarte. ¿Verdad? Esa fue su madre, Galina. Ella era una preciosa. Una cura. Ella enseñó a Senua a ver la vela que conecta el mundo juntos. Y fue hermoso. Esa fue la época antes de la escena. Pero cuando se dio. Esa fue la primera vez que la madre. La madre. Senua todavía se ve su cara de tiempo a tiempo. En la vida. Como que todavía está mirando a ella. Ella se amanece a ella. A ver por aquí, por favor Si pudieras ir un poquitito más rápido Te lo agradecería, pero Como no podemos Pues nada Vamos, 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 vamos Y aquí está la puerta, ¿no? Ahí está Efectivamente El río de puñales Vaya Vale, para los que no sepan Esta puerta se desbloqueaba Al derrotar al gigante de fuego Surtur Y al cuervo ilusionista Valram Al cual ya derrotamos a los dos Así que ahora tenemos el camino libre O la puerta desbloqueada Más bien Para seguir avanzando en nuestra historia Las voces de nuestra cabeza Como siempre Vaya La puerta de la oscuridad Todo muy Muy oscuro ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Estamos ya en En Helheim Aunque teníamos que cruzar un puente Este es el puente El puente de la noche El puente oscuro El puente de la noche ¿Quién? No hay nadie aquí Pero yo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién pensabas que te dejaste? ¿Que te perdiste? ¿Que te perdiste? ¿Que te perdiste? ¿Quién? ¿Quién? Dillian ¿Quién? Dillian 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 Ese es el nombre del que tenemos que rescatar Se me olvida Se me olvida Dillian A manera de acceder a través. Cuando estabas en amor, te dejaste en las llaves. Para desmarrar tus fúries. Y desmarrar tus espacios. Pero en la oscuridad, ellos llegaron. Tras las negras de los negros, ellos se desmarraron estas estrellas. ¿Tienes aún escuchar sus sonidos? Y ahora, en tu casa. Él es tan lejos. Él ha tomado su alma. A estos dios no puedes orar. Ellos pueden te romper, pero no tu promesa. Incluso la muerte no te mantiene aparte. A través de su negros, tú lo encontrarás en tu espacios. Y aún ha caído nuestro corazón. Tú luchaste por amor, no se desmarrad. Por tu negros dentro. Tú luchaste por tus sueños. Ahora no hay manera de ganar. En el cabeza de sus orbes está la silla de su alma. Así que debes llevarlo a su espacios para traerlo de vuelta. Las voces, las voces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos volviendo locas. Tranquilidad, tranquilidad, seno. Tranquilidad. Gracias. Pero no tu promesa. Incluso la muerte no te mantendrá aparte. A través de esta negros, tú lo encontrarás. En tu espacios, aún ha caído. Un corazón. La negros te atrapó. La muerte no te fractó el pelo. Nada. ¿R Virginia? No, esta altura. La oscuridad no lo permitirá. Así que pasas en la caja de los espíritus. Veaslo en el ojo, y vas a la guerra. Esta es tu misión, esta es tu comisión. No hay nada más. Uy, he aquí tu misión. Vamos a obtener la miniatura. Ahí. Perfecto. El puente del destino. Totalmente rando. Vale, nos vamos. Se viene. Ven aquí, tontito. Ven aquí. Ven aquí, tontito. Patadita. Venga. Toma. 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 Ya. 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 Perfecto. Venga. ¿Quién más? ¿Quién más quiere de mi espada? Ven aquí. Que no, tontito. Venga. No. Cuidado, atrás. Que no me golpes. Esquivo, 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 pego, 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 pego. Atrás, atrás. Eh. Tú también esquivas. Bueno, 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 bueno. Cuidado, atrás. Y patadita. Perfecto. Siguiente. Patadito. No. Atrás. Vamos. Patada. Perfecto. Patadito otra vez. Rompemos la defensa. Vale. Siguiente. Venga. Con todo. Corremos, 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 corremos. Patadita. Toma. Perfecto. Otra vez. Patada. Rompemos la defensa. Perfecto. Cuidado. Patadita. No. Activamos la habilidad. Toma. 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 Perfecto. Cuidado con este señor. Patadita. Rompemos la defensa. No te pongas el escudo. Eso. Perfecto. No dejamos que se cubra. Que se cubra. Patadita. Vamos. Dios. Qué música tan increíble. No. ¿Por qué me cortaron la música? Quería seguir escuchando los cánticos nórdicos. Vamos. Vale. Pero limpiamos todo el puente de bichos. Entramos ahora. Y a ver a quién nos tenemos que enfrentar. Empuja. 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 Vamos. Perfecto. Toma. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Nuevo enemigo. Ah. Para, 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 para... Arriba, arriba. Arriba, arriba Cuidado Cuidado Vale, nos recuperamos Bien, 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 bien Ataca Perfecto Vale, atacamos, atacamos, atacamos Atacamos, atacamos Perfecto, esquivamos Bien, nos ponemos detrás Patadita Perfecto, patadita otra vez Cuidado Que no nos disotee la cara Bien Bien Actiamos la habilidad Y... Toma ¿Qué? ¿Qué? Para, 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 para Arriba, 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 arriba Pega, 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 pega Pero acércate Cuidado 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 Uf Uf, 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 uf Bien, esquivamos Pegamos Rápido, 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 rápido Métele todo el combo Vale Seguimos, seguimos Perfecto, muerto Tranquila, tranquila, tranquila ¿Es una tranquilidad? Pega, pega, pega Patadita Perfecto Patadita otra vez Bien Bien Vamos, vamos, vamos Bien Vamos, 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 vamos Lo reventamos, lo reventamos Perfecto Venga, siguiente ¿Quién viene? Toma, toma, toma No te cubras con la espalda Uy Ay, 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 ay Uy, estuvo cerca, estuvo cerca Bien Vale, atrás, atrás Atrás, atrás Vale No Bien Perfecto Que no No lo dejemos atacar El siguiente No sé Ah, está acá detrás Cuidado Cuidado, 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 cuidado Atrás, atrás, atrás Nos posicionamos Nos posicionamos Tranquilidad, tranquilidad Esperamos que Que se nos recupere un poco la salud Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Nos juntamos a ese No, no Y me ha golpeado Deja de golpearme Maldito Cuidado Cuidado, 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 cuidado Atrás, atrás, atrás Y patadita No Que me golpeen el aire Cuidado, atrás, atrás, atrás Otra vez Ah, por favor El tipo este Quédate quieto Bien Uf Uf, 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 uf Casi nos matan Casi nos matan Pero estamos bien Empujamos la puerta Y continuamos Vale Aquí tendremos que buscar nuevamente Los puzles Vale, esta puerta no la podemos abrir, ¿no? No Vale Nos concentramos Y tenemos que buscar esos símbolos ahora Ok, será por aquí La jornada a Helheim No es una Estrita Cada uno Debería encontrar su propio camino Aline Asegúse A su secreto Y tú Deberías 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 Venimos aquí Hasta Estos monumentos Otra 고민as Agar Deberías Todas Todas Te Vogelas Señor Hper Deberías Que Uno Y Or Deberías de tu negocio los norteamericanos cuentan de la mujer guerrero de Brynhild que lepó en el fuego y volvió a la cruz para acompañar a su amada Sigurd y está desafiado por los gigantes a ver o de momento aquí no tenemos nada más que este barco ¿cuál es el camino entonces? ¿aquí formará algo? no en teoría tendríamos que ir para allá pero para ir para allá tenemos que pasar por la puerta o por aquí se puede ahora no por ahí no hay camino y por aquí tampoco ¿para atrás? ¿para atrás? vale vale aquí tenemos un símbolo cercano ¿cuál es? la X vale ¿cómo podemos formar una X aquí? o ¿dónde se formará? a ver por aquí igual no 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 aparece ¿ahí? no, tampoco por aquí no no a ver ¿eh? ¿igual es esto? no igual es ¿cual se formará con eso ahí? ¿ahí? ¿no? eh ¿cómo formamos una X? ¿igual ahí? no no, para acá no está ah, ¿igual arriba? ¿igual por arriba? un momento, un momento, un momento aquí aquí, 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 aquí bien, 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 bien vale tenemos una vale, nos queda como una Z y un algo así, raro un algo raro ah ¿dónde puede estar? por aquí no seguimos sin poder pasar por aquí y ahora por acá, ¿no? no no no, porque si no hubiese salido antes los símbolos esos esas luces, ¿qué parece? no, aquí no debe haber ninguno vale, entonces debe ser aún más atrás sí creo que sí debe ser en la misma eh sala donde estábamos pero más atrás vale, vamos hacia allí vamos a ver si nos aparece la luz si es para que nos den alguna pista de que está cerca al menos a ver por aquí por aquí nada aquí en medio tampoco, ¿no? aquí detrás no formará nada no vale, y por aquí nada vale entonces lo único que nos queda es abrir esta puerta y que sea hacia atrás ¿abrimos? ¿no la podemos abrir? no me deja interactuar, la verdad a ver ahora no vale, entonces debe estar por aquí en algún sitio pero ¿dónde? vale, tenemos que formar como una Z rara ¿no? ¿para arriba? ¿no? vale, eso y eso tenemos que formar pero ¿dónde? si no me dejan abrir ninguna puerta por arriba no igual me estoy dejando algún tipo de escalera a la cual no puedo acceder o a la cual puedo acceder pero no no sé dónde puede estar porque aquí no podemos bajar, ¿no? no no ah, 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 ah no igual ahí, eso que se ve por ahí ¿forma algo? no, no forma nada igual espérate, 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 espérate espérate ahí ah, del otro lado, vale, vale, vale creo que lo tengo momento, momento, momento ¿dónde estaba? ahí ahí está, ¿es eso o no? eh, bueno ahí está ese es el símbolo ¿por qué no me deja ahora? no ¿por qué no me, no me deja ahí? si ese es el símbolo, ¿no? ¿está ahí? no me deja concentrarme para poder, bueno, pues nada vale, y el otro, ¿dónde puede estar? si ahí no me deja no eh, ahí hay una escalera a ver a ver, en teoría debería poder subir por algún sitio ¿pero por dónde? para atrás no puedo ir no, para atrás no puedo ir aquí hay algo que se forma raro igual desde el barco tengo que mirar hacia acá voy otra vez, disculpa, de verdad disculpadme pero tampoco es que sea lo más intuitivo del mundo venga, a ver aquí esto no formará nada, ¿no? no no parece ahí, ¿ves? yo creo que ahí se debe formar algo vale, ahí está vale ahí está, efectivamente vale, disculpad, de verdad disculpadme ahora vamos y subimos las escaleras y ahí debería haber algún otro símbolo, ¿no? lo raro es que no me haya dejado con ese de ahí, si lo estaba haciendo bien o igual no es ahí igual no puede formar dos símbolos en la misma en el mismo lugar a ver no, lo único que se me ocurre es eso de ahí pero no puedo aquí arriba no acá tampoco, ¿no? no debe ser, debe ser el Daya debe ser aquí por aquí aquí era por arriba vale vale, pues ya solo nos queda uno solo nos queda uno por aquí no hay forma de bajar pero por aquí sí podemos pasar por el bordecito, por el bordecito, por el bordecito que vaya lluvia está cayendo aquí hay tormenta hay un temporal vale y aquí que hago no puedo hacer nada ah, 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 ah pues nada, por aquí no es espérate espérate la cabeza vale, vale de pura suerte tu padre no me odia él solo asombró a los seres en el mundo él no puede ver que ya están oscuro pero yo soy su hermana y tengo que responder a sus lluvias por ayuda incluso si lo desplaza ok si no nos sirvió de nada más ah, vale no me cuentes otra vez lo mismo no me lo cuentes no me lo cuentes que sí, que sí, que sí, que sí, que sí va fallo mío pensé que nos iba a volver a activar la la secuencia venga, que sí, 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 que sí lo acabo de hacer ah, que active el modo foto vale ok, 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 no me cuentes tu vida ahora perfecto pero aún sí, seguimos sin hacer nada tenemos que volver igual era por allá, por el otro lado aunque dudo que se pueda pasar pero lo vamos a intentar de todas formas vamos, Senua por favor si pudiese ir un poquitito más rápido no me enojaría, pero oye tú a lo tuyo, tranquilita tranquilita ah, cierto, aquí había una escalera aquí está, efectivamente subo, 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 subo lo recordé vale, se forma nuevamente ahí listo tenemos los tres símbolos vale, por aquí no podemos hacer nada más no, vale, volvemos volvemos pues damos toda la vuelta, bajamos por las escaleras y abrimos la puerta vámonos, 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 vámonos vámonos, 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 más rápido por aquí no puedo bajar de un salto pero por aquí sí ok, y ahora en teoría tendríamos la puerta totalmente desbloqueada y podríamos pasar sin ningún tipo de problema interactuamos vamos, empuja la puerta empújale, perfecto estamos muy bien por favor que no haya enemigo, yo se lo quiero pasar tranquilo tranquila y tranquilo vámonos, vamos gente eh pues sí, a ver, combate me acaban de dar un trofeo, que es encuéntrate con Hela por primera vez viene, esa canción de nuevo es, 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 es es Hela sí, la fuente de la oscuridad viene este es tu momento ok ¿qué? cuidado, cuidado cuidado, cuidado es Hela ¿qué? muerto no eres un guerrero eres un desgracero los dios te van a matar por esto bueno, pues a pelear se nos rompió la espada no no se nos rompió la espada se nos rompió la espada no 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 es también Un mundo formado por los sueños de Senua. Tal vez eso es por eso la gente se preocupa de ver el mundo en sus ojos. Porque si crees que la realidad de Senua es twisted, tienes que aceptar que tu puede ser también. Estas malas. Estas malas. Estas patitas. Estas rotas. Estas curvas. ¿Qué piensas? ¿Crees que podrías ganar? Estas malas. Todos os odes. Estas curvas. Estas malas. Estas malas. Estas malas. Estas malas. Estas malas. Estas malas. Porque no hay nadie que te haga. Estas malas. ¿Que es eso? Estas malas. ¿Que es eso? Si te haces. Si eres demasiado malo para luchar, ¡Claro! Lo sufro. ¡Vaya! Estas malas. 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 ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué seguir? La respuesta está en una memoria, una sentencia, una canción. ¿Quién eres? ¿No crees en mí, Senua? No. Es una bebida. Es una bebida. Es una bebida. Dillion, ¿dónde estás? La luz. Vá hacia la luz. Es él. No es él. No puede ser él. Es solo una bebida en mi mente. Si tu mente es real, es algo. Vá hacia la luz. Ok. Pues, estamos heridas. Sin espada. Estamos en problemas. ¿Con qué nos enfrentaremos ahora? A puños. O el buen Dillion nos dará... Nos dará un arma. Aquí, a la izquierda. Nada, pero nos dijo que siguiésemos la luz. Ahí está. Tiene una espada. 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 Dillion. Dillion, por favor, no te vaya, por favor. Por favor. Dame una espadita, por favor. Vamos, salta. Las voces, las voces se ríen. Barcos vikingos. Barcos vikingos. Toon. 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 Tororon. OK. ReveACTominos. Se sí, tiene una espada muy figada, que había montado él en un medio. Tranquilo al niado. En Tonightni. Un alâu. Se новa, el hermano Zimbale, sí advertieron de eso. solo ocasionalmente ella aventuró en su propio colectando fuego y herbes errants en los plains ese fue nuestra vida como este bueno mientras habla esta señora pues me voy a ir despidiendo ya así que nada dejaremos por aquí el episodio que ya llevamos 35 minutos casi igual a lo mejor recorto un poco o igual lo dejo así para que vean como se hace todo así que nada nos vemos el próximo día dale like, comenta, comparta suscribiros y todas esas cosas que me ayudaría muchísimo y así que sí nos vemos nos quedamos con seno a herida hasta el próximo día un saludo que estén muy bien y adiós chau chau